¡Ole! El paseillo se va iniciando con pasodonte Vuelan las notas por matador en sus escuadrillas Se oye el aplauso de las banderas Vuelan las botas con manzanilla Se curte el aire con más ambiente que Andalucía Más que en Madrid, más que en Sevilla Pinta las plazas, los abanicos de sol y sombra Y allí se nombran añejas, gloria del redondel Se va vaciando de vino tinto, preñada bota Como un clavel en la roja boca de la mujer Pinta las plazas, abaniquitos de sol y sombra Tarde brillante, llena de sol y de colorido Ruguelte indio cuando el redobla en el primer toro Es un tesoro sol que atoride, de fe y que alumbra Pistando de oro al toro noble que se presenta sobre la arena César, redoble y va a la fuera Pinta las plazas, los abanicos de sol y sombra Y allí se nombran añejas, gloria del redondel Se va vaciando de vino tinto, preñada bota Como un clavel en la roja boca de la mujer Pinta las plazas, abaniquitos de sol y sombra Van los capotes citando el toro los burladeros Y el bravo fiero siempre responde a los capotazos Sale el torero para enfrentarse a la noble fiera Con dos rodillas puestas en tierra Lo capotea, gloria de aplauso le da la plaza Pinta las plazas, los abanicos de sol y sombra Y allí se nombran añejas, gloria del redondel Se va vaciando de vino tinto, preñada bota Como un clavel en la roja boca de la mujer Pinta las plazas, abaniquitos de sol y sombra Así contaba viejo torero su misma historia Harta de gloria, pleno de plaza, de estar divino Y levantándose de la mesa, alzó en su mano copa de vino Diciendo brindo por lo que nunca perecerá Tengo un rosario chiquiquirá Pinta las plazas, los abanicos de sol y sombra Y allí se nombran añejas, gloria del redondel Se va vaciando de vino tinto, preñada bota Como un clavel en la roja boca de la mujer Pinta las plazas, abaniquitos de sol y sombra Pinta las plazas, abaniquitos de sol y sombra Te amo la ayuda